El epicentro es este hermoso salón en las facilidades de Sol 106.5 FM, pero el mensaje es universal. El mensaje es para todos los que amamos las diferencias, para todos los que amamos la diversidad, al que no todos somos iguales, al que Dios nos creó diferentes y que debemos amarnos, respetarnos, valorarnos, pero sobre todo debemos también de pedir con amor y a veces con un poquito de exigencia los derechos para nuestros seres especiales con autismo. Bienvenidos a esta conversación. Estás en las caras del autismo. Estoy por aquí en Facebook, por acá en Instagram, por allá en las cámaras de Sol, en el estudio tengo dos damas invaluables. Me encanta porque sin coordinar se vinieron de negro. Yo traje una camisa que dice diferente, no menos, pero bueno. Y sin yo saber del proyecto. Así es. Pero miren qué bonito es. Al final somos madres. Ya lo saben. Sofía Lachapel no es la periodista que te habla hoy. Esa periodista trabaja de lunes a viernes llevando las noticias. Los sábados entra a hablar una madre, una mujer que cree fielmente en los derechos de las personas con autismo, como mis hijos y también mi Osotis, la señora Mi Osotis Arias aquí, a mi mano izquierda, a la derecha de ustedes, la señora Saadia que ha estado varias veces aquí. Al final somos madres, somos mujeres que aplicamos algo que la Semana Santa nos debe de dar a todos y es el amor al prójimo, porque no solo amamos a nuestros hijos, los amamos a todos, porque todos son nuestros hijos. Así que quiero que se presente rapidito. Cada uno, este programa es activo, es interactivo. Aquí, miren, no ni respiramos, porque eso dice, qué buena tarde. No, rápido. Esto es rápido, esto es con amor, esto es con pasión, con entrega. Somos mujeres preparadas con conocimiento de causa que traemos, no queja, traemos soluciones a situaciones que enfrentamos. Miren esto, cero palabra queja, soluciones a situaciones. Bienvenidas. Saludos, gente. Bueno, señores, hoy tenemos temas muy bonitos. Yo les puedo decir que en esta Semana Santa también, Sofía, aparte de todo el mensaje que diste, algo muy, muy, muy importante, es el tratar de llevar el mensaje del servicio. Amén. Porque, ¿de qué nos sirve a nosotros recibir si cuando Dios nos da y logramos muchísimas cosas, no somos capaces de compartir eso aprendido, esa lección aprendida con otras personas? Así es justamente lo que entiendo, que un sábado de Semana Santa, donde mucha gente, gracias a Dios, tiene la dicha, ¿verdad?, de poder disfrutar de su familia, y nosotros lo hacemos desde aquí, ¿verdad?, dándole, llevándoles un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de mucho ánimo, un mensaje de empoderamiento, y así, vamos arriba. ¿Cómo se llama tu superhéroe? Dale, porque tenemos que hablar. No, pero tú sabes que Maribel Alejandro. No importa, lo repetimos bien. Maribel Alejandro es el, mira, déjame decirte, Maribel Alejandro, yo creo que, yo creo o no, yo estoy plenamente segura de que ha sido un ángel en esta tierra, y él mismo no lo sabe, porque él no sabe lo que pasa detrás de cámara, y déjeme decirle que gracias a él muchas cosas se están dando y se seguirán dando, o sea que, señores, esto es para todos, hay aproximadamente tres o cuatro proyectos que han sido inspirados en Manuel Alejandro, tanto de mi parte como de personas que lo conocen, o sea que, yo no me puedo quedar con eso que el papá Dios me dio. Bueno, vamos a hablar, entonces, miren, señores, yo quiero que entendamos algo. Yo sé que estamos en Semana Santa, que es un momento, qué bonito suena la Semana Santa, y yo sé, no importa si usted es católico o cristiano, apostólico o romano, yo necesito que entendamos que no es la Semana Santa, que es el año entero. Trescientos sesenta y cinco días al año, no tienes que esperar una fecha para amar, para servir, para reflexionar, pero nosotras somos el fiel ejemplo de que usted no tiene que estar nada más, disfrutamos la vida, queremos llevar un mensaje hoy, el mensaje de hoy es un poquito fuerte, pero es un mensaje que lo vamos a llevar con amor y respeto, porque, señores, basta ya. El autismo es cosa seria, el autismo es blanco y es negro. Primero, yo quise, miren cómo Dios opera, el universo, porque yo sé que hay gente atea que no cree en nada, no importa, mi amor, también te amamos, porque también en el autismo viene una etapa de duelo donde no crees en nada, poco a poco vas a recuperar algo que se llama la fe, entonces todos somos bienvenidos. Mira qué bonito es tener un espacio donde no hay colores, no hay partidos, no hay si eres o no lo eres ni banderas, se llama amor y respeto e inclusión. La señora Mio Sotis Arias, muy conocida en la República Dominicana, y gracias a las redes sociales, sabes, yo lo te voy a contar, está liderando un proyecto que es esa famosa parte negra, y usted dirá, pero ¿quién se murió? No, nadie se murió. Lo que pasa es que también tenemos que ser reales. Miren, señores, el sol, sol con Z, pero yo se lo voy a poner con S también, no se tapa con un dedo. Existimos seres humanos en el planeta que necesitamos acción real. Qué bueno que hay mujeres y padres empoderados como Mio Sotis Arias que vienen a aportar esa parte, no quiero que piensen que es negativa, no quiero que piensen que es desqueja, se llama soluciones. Son mujeres que han decidido llamarse las damas de negro y que han decidido coger el toro por los cuernos, que yo lo cojo de vez en cuando, pero tengo que a veces portarme bien porque yo tengo que juzgar esta pieza de ser la periodista, la comunicadora, la madre, la conciliadora, la activista, y yo me voy a vestir de blanco y de negro, de negro para exigir derechos y de blanco, porque ya hemos logrado cosas hermosas que vamos a anunciar aquí. Es correcto. Mio Sotis, bienvenida. Gracias, Sofía. Déjame decir un teléfono, que este programa es para ustedes en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, 809-540-1065. Mire, anótelo, sáquele el bolígrafo a quien sea de la cartera, coja el teléfono y anote, 809, aquí tenemos a Zadia para la llamada, 540-1065 en la República Dominicana. Pero si nos llamas, que yo sé que por acá y por allá nos sintonizan, que esto es televisión en radio, es el 1-833-610-1065, 1-833-610-1065. Y por allá está Franklin en los controles, que le agradecemos que un día como hoy esté trabajando, aunque sea ahí porque le dijeron que viniera, pero que Dios te bendiga, mi amor. Mio Sotis. Gracias, Sofía. Muy buenas noches a todos. Cuéntanos quiénes son las damas de negro, porque esto lo ven por aquí, por todas partes del mundo. Claro que sí, para allá vamos. Espero que pasen un feliz fin de semana y que hayan pasado una Semana Santa Mayor llena de paz, llena de amor, pero con mucha prudencia, señores, con mucha prudencia. Bueno, vamos al tema que se nos va la hora. Aquí hay patrocinio todavía. Vamos al tema. Pues Mio Sotis, que es la que les habla, es la presidenta de la comunidad damas de negro. Las damas de negro surge para reclamar, para solicitar políticas públicas justas de nuestros hijos, de nuestras niñas, niños, adultos y adultos mayores. Pregunta, quiero que sepan que tú tienes un hijo con autismo. Sí. Dí quién es tu superhéroe especial. Yo soy una feliz madre de Juan Osiris. Juan Osiris tiene 25 años de edad. ¿No verbal? No verbal. Lo acabo de conocer, fui a su casa. Miren, señores, yo quisiera clonarme en 60.900 millones, pero bueno, Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace. Y antes de traer a una persona los micrófonos, porque es una responsabilidad social. Usted no para a cualquiera ni abre sus micrófonos a cualquiera. Es correcto. Y para qué crear un balance. No todo es apoyando lo malo ni todo apoyando lo bueno. Yo quisiera que Dios me permita la sabiduría de poder tener un balance. Por eso me he visto de blanco y negro y de colores también. Bien, conocí a Osiris. Y independientemente de políticas, de países, a veces nada más nos fijamos en nuestros países, esta mujer tiene un hijo no verbal, de 26 años, es un hombre. Ella tiene su historia como la tienes tú, como la tengo yo, como la tienes a Adia. Todas somos parte de la solución. Y todas y todos los padres debemos ser parte de la solución. Quejas las he escuchado en el mundo entero. Pero vamos aquí a hablar de soluciones. Mio Soti, ¿qué queremos con las damas de negro? Pues, como te decía, nosotros estamos solicitando seis puntos básicos. Anoten. Hello. Hello. Despiértese. Suelte. Bájale el volumen a la bachata. Dígale al vecino que baje el merengue. Y preste atención. Seis puntos para todos los países. Esto sale de la República Dominicana. Y se convierte en plataforma para todas las naciones. ¿Verdad, Adia? Que tenemos unos proyectos que van a salir pilotos para todo el mundo. Claro que sí. ¿Cuál es el punto uno? El punto uno es que da mucha pena que nuestros hijos e hijas no estén en las ARS. ¿Qué son las ARS? La constitución, la constitución de nuestro país, dice que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho. Nuestros hijos, por tener su condición. Autismo, ¿eh? Exactamente, del espectro de autismo, no quiere decir que sean diferentes. Son seres humanos como tú y como yo. Y estamos solicitando encarecidamente, encarecidamente. Y con tono encarecido. Es correcto. Que se nos incluyan a nuestros hijos. ¿Qué son las ARS? Deja a ver si Sadia sabe. Sadia, ¿tú sabes lo que son las ARS? Claro que sí. ¿Tú sabes qué son? Vamos a darnos este turno como al bate. Como una puta al bate. Turno al bate. ¿Qué son las ARS? Porque tú tienes un niño de tres años. De cuatro. Ah, de cuatro, nuestro Manuelito. Sí, y es cierto, o sea, todo el tipo de terapia tiene que ser aprobada, ya sea por un pediatra que sea quien, como quien dice, vamos a ver, para que entendamos y nos pongamos en un contexto llano. Sí, porque hay padres que ni siquiera saben lo que estamos hablando. Exactamente. Hay dos formas de poder cubrir las terapias, ya sea que el pediatra asuma el rol del psicólogo o del psiquiatra involucrado, porque si no hay el apoyo de parte de un pediatra, las terapias no pueden ser cubiertas y no se cubran al 100% tampoco. Y la otra forma es pagar planes sumamente costosos que incluyan la parte psicológica. Entonces, cuando nos ponemos a hacer un balance, ¿te acuerdas cuando hablábamos del tema del proyecto con los padres? Claro que sí. Es justamente educación financiera, pero es salvaguardando lo que el sistema como tal no está cubriendo. Y no es correcto, porque a fin de cuentas estamos buscándole una solución a algo que tiene un derecho incluido por constitución. ¡Bum! ¡Hello! Me voy más allá. En la propia ley 8701 están establecidos los derechos de todo ciudadano y residente legal en el país. Y eso incluye a los dependientes directos y dependientes adicionales de cada afiliado. Discúlmame, pero además, fíjate algo. Dentro de la solicitud que le estamos haciendo al Estado Dominicano, estamos solicitando que estos... A ver, espérate una pregunta. Es que es importante. Voy a dar una pausa porque miren, las redes sociales hablan, el público. Señores, 809-540-1065, tu padre, tu madre, tu abuela, que no te atreves a salir a la calle, que no sabes cómo hablar de autismo, tienes las líneas telefónicas de Sol 106.5 a tu disposición. Se acabó el encierro en el autismo. Se acabó. Tenemos que hablar desde Estados Unidos, desde todo el Tropecentro y Sudamérica. Es el 1-833-610-165. 1-833-610-165. Estamos hablando de cubrir temas de salud. Quiero decir algo. Aquí hay una madre que me pregunta. Se llama Santana Mercedes, que no sé de dónde es, pero tiene que ser a nivel internacional, que dice, ¿por qué la primera dama de los Estados Unidos no ayuda a estas madres que tienen hijos con autismo? Señores, ven cómo esto es global. Miren, se habla de que el hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene autismo. Pero si un padre y una madre, independientemente sea el presidente de una nación o no lo sea, el ejecutivo más importante de una empresa o no, no, tenemos una línea. Hay que darle prioridad a las llamadas, Miosotti, tenemos una hora. Bienvenido a la cara del autismo. Bienvenidos. Se cayó. Bueno. 5-40-10-6-5. Tenemos otra línea. Buenas noches. Creo que, Franklin, pasa por aquí para que nos ayudes en el... Estamos aprendiendo a coger las llamadas. Saludos. Saludos. Se están cayendo. 1-809-5-40-10-6-5. Saludos. Franklin nos va a ayudar a que esas llamadas entren al estudio. Bueno, en lo que vuelve y suena, tú interrúmpeme cuando quieras, porque en el autismo somos una familia caóticamente maravillosa. Así es. Bien, señores, no importa que sea la primera dama, Miosotti, de los Estados Unidos o no, la primera dama de este país, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, de donde sea. No podemos forzar a un padre o una madre a hablar de autismo si no lo siente y no puede. Buenas noches. Bienvenidos a las caras del autismo. Primeramente, quiero dar las gracias a ustedes por tener la presidenta de la comunidad Damas de Negro de Rebeck. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Buen aplauso! Gracias. Aquí, señores, quiero que sepan que este programa está abierto para todos. Se ha hecho invitación abierta a todas las fundaciones y organizaciones que ya han venido. Estos micrófonos están para ustedes. Gracias a Dios por escuchar estas oraciones contestadas. Le habla el secretario general de la comunidad Damas de Negro, Emilio Fermín de los Estados Unidos. ¡El secretario! ¡Muy bien! ¡Cuéntenos! Quiero levantar algo, con el permiso de la presidenta. Y es que hay algo que también rompe el corazón de todos los dominicanos, las dominicanas. Y es que el 90% de las damas, de las madres guerreras, porque realmente son damas guerreras, que tienen hijos con autismo, no les dan trabajo. Y en el momento que lo saben, la cantera. Un hombre hablando, ¿eh? Sadia está impresionada. Eso da pena. Las madres que hemos visitado... Amén. ...y que hemos visto en estos últimos días, si usted no tiene corazón, no llora. Y son madres jóvenes, profesionales. Pero es tanto lo que están pasando. Y el sistema que la tiene, el sistema de bullying, porque es una burla... Acoso, correcto. ...parece de 50 y de 30 años. Y no está siendo de 30. Señor, yo le quiero dar las gracias porque quiero seguir con el programa. Yo quiero hacer un llamado. Escúcheme bien. Un llamado. A todos los empresarios del país, si hay otra llamada, nos avisan. 809, este programa es para ustedes, el público. ¿Tenemos otra llamada? No. 1-809-540-1065. Otra llamada, mi oso, es importante escuchar al público. Seguimos. Yo creo que Sadia está experimentada en el tema. Vamos, vamos. No dejen de marcar. 1-809-540-1065. Estás en las caras del autismo en Sol 106.5 para todo el mundo. Miren, este es el llamado. Empresarios, empresarias, mujeres que Dios les ha bendecido, o quien sea, con un negocio pequeño o grande. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Estás en la cara del autismo? Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad es el Dr. Turner. ¡Ay, Dr. Turner! Caramba. Bueno, yo creo que sea mi oso y se lo presente. Buenas noches, Dr. Turner. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto escucharlos. Estoy escuchando este programa de ustedes desde Miami. Bueno, preséntalo a mis otros y rapidito, que este programa es así. El Dr. Robert Turner es el asesor de la comunidad Damas de Negro. Es de la parte médica y de salud mental. Importantísimo. Es de Puerto Rico para el mundo. Ex ministro de Educación Especial de San Juan, Puerto Rico. Importantísimo, doctor. Bienvenido a las caras del autismo. Este programa está diseñado para un público universal, porque al final, más de 80 millones de personas en el mundo, que son las que realmente están censadas y contadas, tienen la condición de autismo, no importa el nivel, pero se estima, según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y usted como eminencia lo debe de saber, que para el 2030, dentro de los próximos 10 años, uno de cada tres ser humano viviente en este planeta, no en Marte ni en Júpiter, aquí donde estamos todos respirando, y que tanto nos preocupamos por la contaminación del planeta, que eso está perfecto, se está pidiendo urgencia en avanzar los gobiernos en hablar de autismo. Díganos cuál es su plataforma, doctor, y muchísimas gracias. Sí, bueno, es correcto. Para mí es bien importante que no solamente tenemos que enfocar desde las niñas tempranas, pero tener que ver que esto es un continuo del desarrollo, que por cada etapa del desarrollo tenemos que preparar a estos niños, jóvenes, adolescentes y los adultos, porque van a crecer, y una de las preocupaciones que tengo, porque he estudiado bien las leyes de la República Americana, y veo que existen las leyes para la discapacidad, personas con discapacidad, pero no se están implantando a plenitud, como tienen que hacer, y entonces vemos que hay universidades que son muy buenas, excelentes universidades, pero entonces no está la formación para maestros, para psicólogos, trabajadores sociales, inclusive para los mismos médicos. Entonces tenemos aulas que están hablando de la inclusión, pero entonces yo digo, ¿qué es inclusión? Porque escucho eso mucho allá, lo están diciendo, estamos haciendo inclusión, pero no es tener un niño en una sala, no es tener un niño en el aula y estar sentado y no le están dando ninguna intervención, eso no es inclusión. Entonces estamos diciendo que la sociedad lo tenemos incluido, pero entonces de verdad lo estamos incluyendo, lo tenemos trabajando en las empresas, tanto del gobierno como también en el área privada, entonces sabemos que no. Entonces yo digo, ahora mismo he visto como a veces la misma policía, tampoco, que es una de las áreas que también he dicho que quiero poder capacitar allá, a los mismos guardas de seguridad, para saber cómo intervenir, si este niño entra en una crisis, ¿qué puede pasar? Y esté golpeando quizás a su padre, que no lo vean, que como que le está haciendo algo de agresión para hacerle daño al padre, sino que no sabe comunicarse y tenemos que probar las herramientas para que este niño, cuando tenga una frustración, puede expresar lo que está sintiendo. Y por eso yo digo, hay tantas cosas que hay que hacer, pero yo digo que yo estoy bien contento que las damas de negros, ese grupo que está de verdad luchando por la causa, porque hay que crear no solamente leyes y políticas públicas, políticas públicas que van a crear estas leyes para poder defender a la población con autismo, que es muy importante y hay que hacerlo. Doctor, yo quiero darle las gracias, yo sé que hay mucho para hablar, hay una llamada 540-1065, a nivel del interior, quiero que se quede en línea, 1-833-610-1065, voy a tratar de ser balanceada en el tiempo que tenemos al aire, miren, a veces suenan que muchos se quejan, que muchos se quejan, que muchos se quejan, que muchos se quejan, oiga, no es queja, es real. Es la realidad, es lo que estamos viviendo día a día. Si usted le quiere llamar queja, perfecto, usted le pone el nombre que quiera, pero hay una realidad. Es correcto. El hijo de Miosotti está en su casa haciendo nada. Es correcto. El hijo de Zadia, ella tiene temor, y estoy segura, cada vez que va a la cama por las noches, que va a ser el futuro de su hijo. Yo tengo dos hijos en Estados Unidos, y no porque yo esté en Estados Unidos, yo no siento como madre una preocupación de qué va a pasar cuando mis hijos quizás no puedan ser independientes. Y si son independientes, porque voy a tener el servicio, porque tengo las terapias, porque qué bueno que todo funcionó, me queda una preocupación adicional. Van a abusar quizás de mi hijo o hija, sexualmente, emocionalmente, porque necesitamos más allá de políticas públicas, un corazón noble. Sí. Algo muy importante que yo quiero agregar, Sofía, discúlpame. No, no, pida disculpas. Una de las cosas que nosotros tenemos que solucionar en nuestro país. Y en toda Latinoamérica, quiero que se enfoquen en que lo que pasa aquí, pasa allá. Exactamente, pasa en todas partes. Pero como yo vivo aquí, y tengo la experiencia aquí, hablo lo que he vivido aquí. Y lo de aquí, yo te garantizo, Zadia y Miosotti, todo el que nos escucha y nos ve en las plataformas, es la misma. Esos padres por allá dicen, gracias porque somos todas iguales. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Yo, una de las cosas que debemos de implementar en nuestro país es que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, tengan una inspección en estas llamadas escuelas... Inclusivas. Exactamente, pero no solamente inclusivas. Te voy a decir una definición de lo que dicen es inclusivo en el autismo. Exactamente. Para que lo entiendan. De estas escuelas hogar, que los niños están interno y semi-interno, porque se ha descubierto casos que lo maltratan, que le dan golpes. ¿Entiende? Suben la cuota desliberadamente de un mes para otro. Son escuelas que no pagan impuestos, que no tienen nombre registrado y, por consecuencia, entonces, no tenemos... O sea, no nos devuelven con terapias, ¿entiendes? Con lo que tiene que ver el equipo multidisciplinario, por lo que nosotros pagamos, no cumplen con ese requisito. Pero, además, en muchas escuelas, para ahorrarse el dinero, contratan personas que no están capacitadas para atender nuestros hijos. Bueno, yo te voy a decir algo, y el doctor sigue en línea. Yo le voy a decir algo a ustedes. Es mucho, mucho. El mapa del autismo es grande. Demasiado problemas. Quiero hacer una invitación nuevamente. Madre, padre, madre que me escuche, este programa es para ti. Este programa está diseñado para ti, para mí, para Saadia, para Miosotis, para todo el que quiera escuchar. Tengas o no tengas un hijo con autismo, porque al final vas a conocer a alguien. 1-833-610-165-809-540-165. En el autismo hay muchas emociones. En el autismo hay lágrimas. En el autismo hay risas. Porque a veces nos reímos de esas cosas tan tiernas que hacen nuestros hijos. De ese, te amo mamá. A veces nos reímos porque logramos la meta. Es que yo digo que esos son los talentos escondidos que tienen. Así mismo, doctor. Quiero agregar algo, porque si bien es cierto que nosotros prácticamente estamos en pañales, es más, antes de nacer nosotros estamos en el proceso. Sin embargo, yo siento que últimamente, quizás por las incidencias que están teniendo y ya las alertas que están teniendo los propios colegios en torno al tema del autismo, del TEA como tal. No te ven ahí tu gente, volteate ahí. Hay mucho, realmente, siento que se está hablando más. Y el hecho de hablar más hace que la sociedad se involucre, se empodere. Y eso hace también que lo demás, que son el tema de las políticas públicas, que son el tema de la... Enuncia de lo que están haciendo las cosas más. No solamente eso, es la cantidad de niños, de bebés que están naciendo con la condición de autismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cada día son más. Que realmente yo siento que poco a poco estamos hablando de eso. Estamos hablando desde los dolientes, ¿verdad? Y esos dolientes cada vez son más los que tienen algún tipo de empoderamiento. Vuelvo y repito, y de verdad que es que esta es una palabra demasiado importante, porque si no, no se logra nada. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ya en mi caso, tengo acercamiento en el sector público. Yo estoy tratando de hacer cosas desde el sector público. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta justamente de lo que hablabas. El tema de la inclusión. ¿Es una inclusión social o es una inclusión educativa lo que yo estoy teniendo? Ahora quiero hacer una pausa. Pausa. Miren. Quiero que analicemos esta palabra. Inclusión. Me molesta. Me molesta. Me duele. Me molesta y me duele. Te estoy poniendo la parte psicológica y la parte emocional. Porque hay que involucrarla. Me molesta que hablen de inclusión como si fuera una moda. Exacto. Esto no es un arete que me voy a enganchar y voy a decirle, tenemos un país incluido, tenemos una escuela incluida. No. Punto. ¿Qué es la inclusión? No es una moda. Respeta la inclusión. Existen organizaciones mundiales que exigen la inclusión. Estamos cumpliendo todos. Y mire, no se ponga tan personal y se lo tome de que a usted le están atacando. Porque el que se siente atacado es porque algo tiene que ocultar. Así es. Y si usted se siente identificado, lo felicito. Así es. Si a usted le duele. Que le sirva la camisa, que se la ponga. Si a usted le duele lo que le estamos diciendo, te felicito. Así es. Porque eres parte de la solución. Si te sientes atacado, algo ocultas. Así mismo es. Y te voy a decir algo. Como periodista, yo tengo que tener un balance. Tengo que ser ética. Cosa que me exige los Estados Unidos, donde me formé como periodista, como madre y activista. El balance lo tengo que tener. Pero ¿sabes qué? Cuando está mal, está mal. Así es. No me hablen de inclusión, ni políticos, ni maestras, ni directoras de organizaciones, ni de escuelas, ni nadie me digas que vas a hacer algo inclusivo y no lo es. Mucho cuidado, porque tienes que regirte por cánones de ética, cánones regulados por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, no por Sofía Lachapel, ni por Saadia, ni por Mio Soti, que están aquí hoy para que no me las vayan a bombardear. Tienen que cumplir los gobiernos. Tú como dueño de escuela, tú como empresario, tú como madre, tú como administrador de escuela. Ten mucho cuidado y hables de inclusión, porque hay gente que te estamos vigilando. La inclusión es real. La inclusión debe ser real. No me digas que eres un parque inclusivo, no me digas que eres una escuela inclusiva, no me digas que eres un gobierno inclusivo cuando simplemente te estás tomando una foto y un video y lo subiste a las redes sociales. Basta ya, porque nuestros hijos están en peligro. Ahora bien, quiero felicitar, porque con una vara me dimos y con la otra de olivo pasamos y cruzamos el Jordán. Quiero felicitar a los gobiernos que de verdad están haciendo un trabajo. Esto no es de la noche a la mañana, no porque yo visité a un gobierno y me tiré una foto. Voy a decir que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, quien sea, países árabes, asiáticos, estamos hablando de inclusión. Esto no es una foto. Esto es una realidad. Necesitamos proyectos reales. Porque te voy a decir algo, quizá no te toque hoy el autismo, pero la estadística dice que uno de cada tres seres humanos vivientes en este planeta tiene un ser amado con la condición de autismo. Te guste o no. O no, así es. Lo quieres aceptar o no, vas a ver eso diferente en él. Así es. Entonces te voy a decir más. Tú puedes tener un hijo saludable ahora mismo en casa. Tuviste un accidente de tránsito y perdió las dos piernas. Así es. Y sabes qué, entras a la parte de ser discapacitado si quieres ser de los que quiere hablar de víctimas. Pero si quieres ser de los empoderados, vas a decir, él es capaz. Así es. Hay que ser humildad. Porque sin piernas tiene manos. Sin manos y sin piernas tiene corazón. Yo estoy ofendida. Hoy es el tema de ofenderme, pero también hablar de oportunidades. ¿Tienes una llamada? No. Mi Osotis, ¿cuál es el segundo punto? Déjame, déjame. ¿Cuál es el segundo punto? Pero vamos a avisar, porque si la mujer es tan loca hoy. No, no, no. Vamos a avisarnos. No, lo que pasa es. Dime algo bueno, dime algo bueno de la dama de negro. Bueno, sí, te voy a decir, voy a dejar lo bueno para último. Ah, vamos a dejarlo. No se muevan de ahí. No se muevan, que lo bueno viene ahorita. Sí, para uno disfrutar. Sí, porque nos tildan de loca, histérica. Sí, exactamente. Pero también quiero que sepan que necesitamos respeto porque somos profesionales y madres. Es que ya está bueno. Yo entiendo, y lo digo con humildad y con respeto, que ya es hora de hablar, o sea, las cosas como son. Hay que hablar las cosas como son. En blanco y negro, como digo yo. Hay madres que no quieren sacar a sus hijos. ¿Por qué? Porque se sienten, o sea, que cuando salen con sus hijos, todo el mundo se queda mirándolo. Un bullying, una... Oye, aquí, aquí hay que respetar a las personas con condiciones, señores. Diferente y no solo autismo, ¿eh? Porque son seres humanos como otros, que sienten también. Dime otro punto, verdad, damas. O sea, otro punto... ¿Qué están trabajando ustedes? Otro punto que estamos trabajando, hiperimportante, son las legislaciones. Nuestros hijos, desde que nacen y cuando le hacen el diagnóstico que tienen su condición de autismo, o sea, a los dos años y medio, a los tres años, tiene por ley, o sea, tener una ley que los proteja. A ver, un momento, un momento, Soti, espérate. Ahora vamos a pasar de la inclusión a la ley. ¡Wow! ¡Qué rico está esto! ¡Qué cosa! Necesitamos patrocinadores para este programa. Los, señores, los programas de televisión y radio se sustentan. Esto no se paga gratis con el aire. Necesitamos la ayuda. Y humildemente se los digo, yo no soy millonaria. Yo no puedo sustentar un programa como este. Aquí todos, mire, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez micrófonos. Todos podemos ser parte de la solución. Mi Soti hablaba, y Saadia, que está entrando en esto, de una ley. Miren, las leyes de discapacidad existen a nivel universal. Pero, ¿qué es una ley de discapacidad? Yo no voy a hacer la tarea, hágalo usted en su casa. ¿Qué es lo que está pasando? Las leyes de discapacidad pueden estar muy lindas, puestas en un papel. Porque tenemos que cumplir con requisitos internacionales. Pero existe un protocolo que, por naturaleza de la condición, se llama autismo. Para no ser tan específica ni tan palabras. Ay, no me gusta hablar con palabras tan preocupantes. Hay que hablarle a un público que quizás usted no haya ido a la universidad o no fue. Usted me entiende en su casa. Con palabras simples para que entienda. Miren, hay un protocolo de autismo que no lo tiene el síndrome de Down, que no lo tiene la parálisis, que no lo tiene en otras condiciones de vida y o discapacidad, como usted le quiera llamar. Es que tanta palabrería me confunde. Que no lo tiene en otras condiciones. Porque hay una cosa que tienen que aceptar. El autismo ha traído el mayor reto ante la humanidad en temas de salud, en temas de educación. Se habla de una epidemia. Usted dice, guay, eso se contagia, Sofía, no digas eso, que ya de por sí me rechazan al niño. Mire, su hijo no se va a contagiar, esto no es sarampión, no es varicela. Esto es genético. Esto es algo que no sabemos ni siquiera. Qué sé yo, póngale el título que usted quiera. Cuando se habla de que se exige y se pide, para bien o para mal, a que los países, por Dios, agilicen los trabajos, es porque, señores, uno de cada tres, se habla de uno de cada 68. Es un escándalo, es un escándalo. Entonces, esto, tampoco quiero que piense que son un montón de retardados que no están haciendo nada y vienen a infectar al mundo. Es correcto. Que así lo ven muchos. Bueno, yo le estoy hablando de los dos lados. Mi trabajo es el blanco y el negro. Miren, no son retardados, que no saben lo que van a hacer, ni son estorbos. Es correcto. Quiero que sepan que existe la primera abogada autista. Brillante. Hayley Moss, la entrevisté y la conozco. Que conozco personalmente a la doctora Temple Grandin, el ícono mundial. Una mujer que en los años 40, su madre, sacó a esta niña con autismo severo al mundo y hoy día es una de las mentes más brillantes que existen. Está viva, respira. Y es la que lleva esta camiseta que yo llevo puesta hoy. Así es. Conozco también al primer baloncelista firmado por la NBA con autismo. Conozco al primer también. Y muchos más. Jugador de béisbol que tanto nos gusta firmado con autismo. Y muchos más brillantes. Y conozco empresarios y conozco. Hay un diputado. Actores. Y actores que se han ganado Óscares también. Así mismo. Entonces saben que en el autismo hay gente muy útil. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente vemos el autismo en muchas otras condiciones como una condición mental y punto. Pero no identificamos que detrás de él hay un ser humano. Y hay un ser humano que tiene capacidades, talentos por los cuales tenemos que desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Pero muchos le llaman locos. No, le llaman locos. Y ¿sabes qué? En la locura están los grandes inventos. Pero ven acá, miren, Messi, ese jugador de fútbol, se habla de que tiene Asperger, se cree que Albert Einstein y que los grandes científicos del mundo. Es que yo te voy a decir algo que pasó. Disculpame. Esto sí está bueno. Yo quiero decirte lo que pasó. Llama la profesora Lucía, es una de las directivas de Damas de Negro. Ella va a la iglesia con su hijo. Ah, bueno, esa es otra historia. Ella va a la iglesia con su hijo hoy. Al hijo le da una crisis. Porque se frustra entre tanta actividad pública y sonidos a la misma vez. ¿Y sabes lo que le dijeron los de seguridad? Cuéntame, que te voy a decir lo que dijo el papá Francisco. Ah, lo de seguridad. ¿Eh? No, pero vamos a esposarlo. Vamos a sacarlo esposado. Pero hubiera sido mi hijo. Increíble. Mira, hubiera sido. Porque ahí está el tema. Yo voy a hacer una campana en el show. Una campana. Clim, clim, clim. Pausa, pausa. Espérate, Saria. Me sentimos mal. Saria, Mio Sotis, Mio Sotis, quiero que entiendan algo, miren. Sí, pero quiero que me voy a ir al macro, al mapa grande, al mapa mundo, ese que usted le da la vuelta, como un mapa que gira, ese. Yo estuve en el Vaticano, gracias al Señor, en las Naciones Unidas. Perdón, he estado en las Naciones Unidas en el Vaticano. Ya ni sé dónde es que voy, pero bueno, bendito sea Dios que me permite hasta el día que el Señor lo permita en esta tierra. El Papa Francisco, quien es la autoridad para millones de católicos en el mundo, y si usted quiere cristiano también, y sabe Dios y los ateos. Noviembre 2014, Congreso Mundial Histórico, animemos la esperanza del autismo, la sala Juan Pablo II se abrió, y uno de los mensajes que dijo nuestro mayor líder, no voy a decir mi religión porque a nadie le interesa, ni mi vida espiritual tampoco, pero bueno, el Señor y esta eminencia y este hombre de fe, Papa Francisco dijo, que abrieran todas las iglesias del mundo para que aceptemos a las familias con autismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no lo estamos haciendo. Yo no lo estoy diciendo, no es Sofía Lachapel que está diciendo eso. El Papa Francisco, y búscalo en Google por si no me creen, porque yo jamás voy a decir algo irresponsablemente por un micrófono que no tenga, como dicen los abogados, la evidencia. El Papa Francisco dijo, noviembre 2014, en el Congreso, animemos la esperanza del autismo, que las personas con autismo no hay que hacerle un exorcismo porque no están endemoniadas. Primero, lo dijo el Papa Francisco, y dijo, y solicitó, y envió una comunicación a todas las arquidiócesis del mundo. ¿Dónde está la arquidiócesis de la República Dominicana? Que yo creo que no recibió ese papel. Sofía, discúlpame, pero ¿cuándo tú vas a entender? Yo entiendo. Que aquí hace falta. Yo estoy creando un balance porque yo quiero que entiendan que existe. Conciencia, aquí hace falta conciencia, aquí hay muchísimas personas, Sofía, que no saben lo que es el autismo todavía. Bueno, yo la voy a invitar. Y que lo llaman locos, en pleno siglo XXI, o sea, no falta información. Pero no importa, que nos llamen de todo, miren. Pero eso tiene que ser desde las familias, desde el Estado, todo, las escuelas. Para eso existe un programa que se llama también Las caras del autismo. Yo necesito. Este libro está excelente. Yo necesito, por favor, y se lo he dicho a todos mis amigos de los medios de comunicación y a los que no son mis amigos también, comunicador. Usted, cuando dice que va a ser periodista, usted también está haciendo un sacerdocio. El periodismo es el cuarto poder. El periodismo es un sacerdocio. Y el periodismo se llama servicio público. Que usted haga con eso lo que quiera, ese es su problema, no mío. Allá usted con su almohada, cuando vaya a dormir. Abran los micrófonos, las cámaras de televisión y los programas para 365 días al año hablar de autismo. Cuando salió el VIH, es la única referencia que tengo, el SIDA. Y esto se volvió como una locura, que se parece a la del autismo, ¿verdad? Sí. Yo vi que de repente el mundo se unió en mensajes universales donde veíamos programas de televisión, anuncios de servicio público en las radios, anuncios de servicio público en la televisión. Películas. Hicieron grandes películas. Las pantallas que se ven en los expresos cuando tú vas manejando con el mensaje. Necesitamos que, por favor, se creen campañas masivas de comunicación. Les voy a dar la buena noticia. Guatemala, con una agencia de publicidad que tengo que darle el crédito, BVDO, y su ejecutivo mayor, dijo, yo quiero hacer una campaña masiva y pago todo. Mi agencia lo va a pagar todo. Y en Guatemala, señores, se está hablando de autismo en todos los medios de comunicación. Y esa campaña publicitaria la pagó o la dejó gratis, como usted le quiera llamar, el director de una agencia de publicidad. Yo invito a la República Dominicana y a los países que no lo han hecho a que hagan anuncios de servicio público. A que en los periódicos, las revistas, las radios, se haga una campaña de educación masiva. Quiero felicitar también, porque ahora tengo la parte blanca, la bandera blanca, a el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, quien acaba de iniciar y lanzar un proyecto también de educación a la comunidad con programas de servicios públicos sobre qué es el autismo. Listing diario, el diario, la gaceta, todos los periódicos, todos los programas, todas las estaciones de radio y de televisión agradecidas del Sol y no por Payola. Es que me desespera la gente que piensa que todo es Payola. Quiero agradecer al Sol 106.5 de que este programa existe, sin patrocinadores. Les quedó claro, aquí no hay anuncio. Pero quiero felicitar también a quienes nos apoyen, porque tampoco pueden dar un programa de gratis todo el tiempo. Necesitamos hablar de autismo 365 días al año. Mion Sotis, en resumen, dime algo bueno que haya pasado, que lograron ustedes ya, porque hay que hablar de lo bueno. Vamos a sacar la banderita blanca. Claro. Sí, pues, algo importante que quiero decirles a todos y estamos... Orgullosos de lo que lograron. Importante. Nuestra vicepresidenta de la comunidad Damaste Negro, conjuntamente con nuestro padrino, Graimer Méndez, sostuvieron una reunión con la directora de la ARS Senasa, la señora Mercedes Rodríguez. Eso es aquí en la República Dominicana, para quienes nos escuchan en otros países. Es una aseguradora de salud. Es correcto. Con quien hablamos sobre la necesidad de incluir a las personas que padecen de autismo en esta aseguradora de salud. Asimismo, como otros temas de interés. Pues, fíjense que tenemos la gran noticia. Y eso es que parece un aplauso. Exactamente. Ustedes, que tengo las manos ocupadas. La gran noticia de que ya nos informaron que le saquemos la cédula a nuestros hijos porque los van a incluir en la ARS Senasa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a la directora, gracias a nuestro padrino Graimer Méndez, gracias a nuestra vicepresidenta Persia Álvarez por su buena gestión. Si nos ponemos vale gracias al pueblo, eso nos va el programa, mi oso. Gracias a todos. Eso sí, gracias a todos. A todos, porque miren, esto se llama la cara del autismo y le decía al doctor. Pero no se sintió el aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! El primer logro de todos. Espera, yo quiero llamadas. 1-8-0-9-5-40-10-6-5. Señores, ustedes no saben la felicidad que hay en mi alma. Una llamada ahí. La del doctor. Doctor, usted está gozando. Pero bueno, mire, 1-8-0-9-5-40-10-6-5. Es el teléfono en el estudio en vivo para todo el mundo. 1-8-3-3-6-10-10-6-5. 1-8-3-3. Mira. Dime. Termina. Ah, 1-8-3-3-6-10-10-6-5. Llámame de Miami, de Nueva York, de Los Ángeles. Me preguntaba una mamá en las redes sociales. Señores, miren qué interesante. Desde Estados Unidos, por estas plataformas que esta señora, servidora suya, como la quiera llamar, le dicen, ven acá, Sofía. Aquí me preguntaban. Y en Los Ángeles aplican la ley de discapacidad. Señores, miren, yo a veces les digo, porque yo me he puesto a viajar por todo el mundo, bendito sea Dios, y quiero que Dios me dé mucha salud para lograr muchas cosas en favor de todos. Imagínense, si en Estados Unidos, que es un precedente mundial de tantas cosas, nos preguntan que si allá en Los Ángeles, en California, en Denver, donde sea, 51 estados, aplican las leyes, señores, miren, la desesperación, como usted la quiera llamar, pero también la necesidad es para todos. Necesitamos que tomen el autismo en serio. Como debe ser. Háblame de la ley, de la ley del adendum que estamos presentando, con mucho respeto, pero que ya hay un precedente. Pero déjame decirte algo con el tema de la, que tiene que ver con el tema de la inclusión. Yo quedé con algo, con esa parte. ¿Te quedó como la espirita? Sí, lo que pasa es que es algo que yo lo he venido, mira, tengo muy poco, pero me he involucrado tanto. Eso no tiene que ver. Que para mí ha sido como el, yo siento que hay un antes y un después de esa área. Un antes y un después totalmente, pero hay un renacer en el tema de la educación. Eso. Y, ¿qué pasa? La educación inclusiva, lo único que habla es del desarrollo de los talentos y el trabajar las partes cognitivas que el niño necesita desarrollar. Sí, es correcto. Independientemente de la asignatura, porque todo lo queremos ver en función de una asignatura, pero lamentablemente dentro de todo ese programa de nosotros educar al niño para que pueda cumplir con un patrón establecido por el Ministerio de Educación, pues lamentablemente estamos perdiendo mucho tiempo. Y me voy por esto. O sea, analizando y analizando yo digo, nosotros queremos hacer, o tenemos prácticamente, un sistema educativo de niños neurotípicos a los cuales queremos... Espera, le vamos a hablar más llano. ¿Qué es eso de neurotípico? Niño, lo que nosotros... Dí que normal es. Lo que todo el mundo le llama normal. Niños que no tienen autismo, punto. Que piensan normal. Pero el niño que piensa de una manera diferente tiene que acostumbrarse a este esquema. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no mejor hacemos un sistema educativo único? Porque si mi dificultad es con un niño neurotípico, que es un niño que tiene una condición particular... Yo te voy a dejar hablar. Espérate, espérate. Clín, 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 campana. Voy, Zadia. Te voy a dar una noticia que tú no tienes. Mira. Cuéntame. Hace un tiempo, y no voy a mencionar nombres, una comitiva del Ministerio de Educación de nuestra amada República Dominicana dio un viaje a Miami para hablar con el superintendente Alberto Carvalho porque tenían la intención en ese momento, y yo quiero que las rescaten de nuevo, les pedimos urgentemente y enfáticamente, dos, urgentemente porque es por amor al prójimo y enfáticamente para que usted cumpla la ley como Ministerio de Educación, que se vuelvan a reunir con dos personas que se quedaron esperando. Lo digo porque lo sé. El Ministerio de Educación de la República Dominicana hizo una visita al estado de la Florida para iniciar un proyecto de intercambio docente para empezar a trabajar con maestros dentro ya del salón de clases y nuevos maestros que vinieran formándose en todas las universidades del país, que es una de las cosas que habló el doctor de Puerto Rico. Turner. Turner. Para empezar un proyecto país. ¿Qué pasó con eso? Yo no lo sé. Lo sabrán ustedes. Dos, por eso es que necesitamos un proyecto país de educación inclusiva. No que la fundación tal ni que el colegio tal, porque al final no tenemos control de pequeños nichos que se los agradecemos. Si usted está haciendo lo correcto, se lo agradecemos. Si usted no está haciendo lo correcto, sepa que algún día todo se sabe en esta vida. Segundo, no porque lo escribí yo, me da igual que lo escriba usted. Este libro que lo puse a la disposición de muchas personas hace 10 años, Un Superhéroe Especial, me reuní con todas las terapeutas del mundo y todos los psicólogos porque yo entendía que como maestra de educación especial que fui y que soy, pero que no ejerzo porque pues lo hice para un respeto a la profesión del maestro y para que luego no me juzgaran y dijeran de qué ella está hablando, que no sabe lo que está hablando. Porque hay que estar con los buenos y los malos, los lindos y los feos. Hoy día, y para cerrar con esta parte de la educación, Scholastics. Scholastics es la mayor distribuidora de libros a nivel mundial. Tienen 90 años, casi un siglo, llevando libros a nivel mundial para currículos escolares, pensum, como usted le quiera llamar, acaban de incluir un libro donde, que se llama El Superhéroe con Autismo, donde va a estar obligatorio, escuche la palabra, es como Nacho, Nacho, El Superhéroe con Autismo va a estar desde kinder hasta el octavo grado, en los 51 estados de la nación, como parte del currículum o pensum escolar para que los estudiantes aprendan a valorar, respetar a ese compañero con autismo en el salón de clase empezando enero de 2019. Ya tenemos una base, señores, aprovechemos. Entonces vamos a llamar a Scholastic, como llame a Santillana, porque los colegios y las escuelas necesitan tener una autoridad en libros. Y aparte de eso, ellos tienen un proyecto que van a venir a entrenar los maestros de los colegios y universidades, y también entidades y ministerios educativos que quieran hablar de autismo, que quieran hablar no. Es un protocolo ya. Muy importante. Ya tenemos una herramienta. Sí, sí, y mira, el sistema STEM, a mí me encanta. ¿Qué es eso? Habla en español para la gente que no entiende. Ciencia es un sistema que trabaja. Ah, que no entra la llamada, 1-809-540-1065. Dicen que están llamando y no entran la llamada. Tenemos que chequear qué está pasando, porque me están escribiendo mucha gente que están llamando y no logran comunicarse. Vamos a ver qué está pasando con las líneas, pero ¿sabes qué? Dile que te hablen por el teléfono y le vamos a contestar también. Bien, una llamada, gracias a Dios. Vamos arriba. Estamos en vivo, todo puede suceder. En lo que entran las llamadas, vamos en vivo y contestemos a la gente que está en los celulares. Hagan sus preguntas por nuestras redes sociales, que si no entran por el teléfono, tú puedes ir contestando. Pues sí. No, yo lo que quiero es que me permiten. Dime, mi amor. Vamos, vamos arriba. Permitan terminar con los seis, concretar con los seis. Concrete, vamos. También estamos solicitando que nos integren el 95% de los medicamentos, que incluyan psicólogos y psiquiatras. Como ustedes saben, el 87.9% de las madres son madres de muy bajos recursos, pero sobre todo madres solteras. Pero además necesitamos una ley que comprometa al padre de dicho hijo con esa condición de que cuando se divorcie, no se divorcie de los hijos también. Hay que inscribir una ley también que según lo que ganen, lo que devengan, tienen que cubrir la mitad de medicamentos y escuelas. Pero además estamos demandando que también tienen que especializar, especializar a los terapeutas y sombras. Aquí todo se está volviendo un negocio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se está volviendo un negocio? Como es la gran epidemia, como lo llaman, todo el mundo quiere lucrarse. Ahora todo el mundo es terapeuta, especialista en ABA, especialista en esto. Cuando tú vas al currículum o lo buscas de verdad, no saben absolutamente nada. Entonces hay que hacer las denuncias de quienes se estén lucrando. Y por favor, miren, esto tiene un balance, miren. Yo espero que lo denuncien, que denuncien. Yo entiendo lo siguiente. De verdad que los terapeutas tienen que cobrar, pero yo les quiero hacer una invitación. Deja a ver si puedo jugar a... ¿Jugar no? Qué palabra tan fea. Déjame ver si puedo... Mire, jugar. Sofía, pero no es que no cobren. Yo lo que quiero es que cobren. No es que no cobran, hay que cobrar por su trabajo. Pero yo les voy a decir la solución. Dona tiempo. Profesional que me escuchas. Que tienes que pagar tu agua, tu luz, tu renta, tus cuestiones. Pero por favor, haz un llamado público, psicólogo, psiquiatra, especialista y terapeuta. En Estados Unidos, para renovar una licencia, yo no sé en otros países, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, el profesional que da un servicio público tiene que tener unas de 500, unas por lo menos 500 horas pro gratis, pro bono. Sí, es correcto. Para poder renovar una licencia. Entonces, el llamado de buena fe a ustedes que nos escuchan, terapeutas de todo tipo, de ocupación, de terapia, de lo que sea, está bien, cobra a los que pueden, a los que no pueden, por favor, hazlo pro bono, gratis. Vamos a crear un balance en la crisis del autismo que tenemos. Ese es el llamado. Vamos a jugar el yin y el yang. Van, vamos a ser buenos y vamos a ser malos. Yo digo las cosas como son, porque no todo el mundo va a ser bueno. Qué ilusas somos nosotras, qué tontas somos nosotras y padres. No toda la gente es buena, ¿sabes qué? Pues está bien, olvidemos a los que no quieren ayudar, pero los que quieren ayudar los necesitamos. Otra cosa, necesitamos capacitación para los policías. Madre de la peluca. Aquí hay, aquí ha habido casos. Y en todas partes del mundo. Aquí ha habido casos con nuestros hijos que les han dado una crisis en las calles y de verdad que los golpean, los maltratan, no saben cómo agarrarlos, no saben cómo tranquilizarlos, no saben manejar esta crisis. Ok, ahora voy a poner la solución. No saben manejarlo. Voy a poner la solución. Y encima cuestionan a los padres. Voy a poner la solución. No, y dicen que nosotros le damos una... Pero qué mala crianza que le han dado a este muchacho. Ok, pero déjame jugar aquí nuevamente el papel del comodín del medio. Miren, es responsabilidad uno, padre y madre. Responsabilidad tuya en casa, saber manejar a tu hijo. Tampoco podemos, porque quiero decir algo, hay muchos padres que porque no pueden emocionalmente, aquí no todo el mundo es un guerrero, vamos a ser honestos. Eso es verdad. Hay gente que no tiene la herramienta. Pues mira, haz lo que puedas. Pero si tú puedes, y tú eres el mejor negociante y el mejor empresario, eres la más dura de la película para tener otras cosas y el más duro en los negocios, por favor, ocúpate de tu hijo. Tampoco le dejes al gobierno y las instituciones a que resuelvan la situación. Yo quiero también que entendamos que no es tirarle un toallazo al uno o al otro. Hay padres que necesitan que se remueva, dejen el miedo, dejen la duda, dejen la inseguridad, porque usted parió ese hijo. No, y que saquen a sus hijos con orgullo, con amor, que los saquen. Hay personas que los tienen encerrados aquí, que los saquen. Miren, esto es un tema bien delicado. Como el autismo no se ve en la cara, y si de repente sucede algo que no es nada más aquí, en todas partes del mundo hemos tenido casos de abuso policial, hay una situación que el autismo no se ve en el rostro, no se ve en la cara. Entonces el primer llamado es que a los padres, por ejemplo, mire, no tenga vergüenza, ponga un letrero en el carro, mi hijo tiene autismo, aquí va viajando una persona especial. ¿Cuál es la cosa de no identificar? Porque si usted es ciego, es ciego. Claro. Si usted es mudo, es mudo. Punto. Entonces, miren, los policías, las entidades de los aeropuertos, existen ya organizaciones, búsquenla en Google, en el Internet, que vienen y hasta gratis dan entrenamiento a los departamentos de policía, dan entrenamiento a las autoridades portuarias, dan entrenamiento. Hay cosas gratis, hay otras que no. Los gobiernos tienen dinero para pagar. Así es. Ustedes saben de dónde los tienen. Paguen también, porque no todo es gratis. Tenemos que empezar cerrando el programa. Mio Sotis, una... Qué bueno, este programa yo quisiera que fuera de cuatro horas. O sea, tú sabes que el doctor Robert Turner nos, o sea, dijo, nos informó que está dispuesto a ayudar al país. Claro que sí, lo invitamos. A entrenar, o sea, darle la capacitación a los policías. Pero mira, antes de cerrar, algo muy importante, y yo quiero de verdad reiterar nuestro agradecimiento como comunidad damas de negro, y tú dirás, pero mi oso tiene una mamá y no hay que a quejarse. No, 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 no. No, no, no. Usted es una pieza importante en ese rompecabezas. La pregunta es, Sofía, que es que la mayoría de padres y madres estamos desesperados, necesitamos respuesta. Ya lograron una. Sí, gracias. Y gracias, no. Y agradecido, agradecida. ¿Y cuál es la otra más urgente, Mio Sotis? Por favor, ayúdame. El censo. Tenemos tres años solicitando un censo. O sea, yo quiero que sepan, se van a sorprender la cantidad de niños, niñas, jóvenes y adultos, no solamente en la capital, a nivel nacional, señores. Vamos a hacer un censo. Con condición de autismo necesitamos un censo. Aquí, en la Oficina Nacional de Estadística. Y por último, y por último, quiero realmente, porque también se dicen los problemas, pero también se habla de soluciones. Pero en este momento, quiero agradecer, y hay que, no se puede dejar reconocer a la primera dama, doña Candy de Medina, que puso esa primera piedra con el kite. Pero necesitamos, siempre es el pero, la segunda piedra. Porque realmente nuestros hijos no dejan de ser autistas a los 11 años. Si los reales problemas, aparte de la intervención temprana... Yo le digo situaciones. Situaciones, es correcto, gracias, Sofía. Si las reales situaciones, vienen, o sea, las más fuertes, hijos grandes, problemas grandes. Vienen después de los 15 años, señores. Entonces, realmente reiteramos la felicitación a nuestra primera dama, Candy de Medina. Mira, yo te voy a decir algo, yo voy a ser bien contundente, yo no felicito a nadie. Tú sabes por qué, yo felicito a los padres y las madres de hijos con autismo. Porque el resto de la población tiene que asumir. Es correcto. Porque ahora mismo están escuchando, no están escuchando a Estados Unidos, en Europa y en otros países, porque el poder de las redes sociales nadie lo puede negar. Y necesitamos que entiendan algo. Si usted tiene una posición de poder, y en el gobierno usted tiene, por obligación y por decreto, por mandato, y por un juramento, cuando usted levantó su mano derecha, que hacer algo por la población especial. Eso es correcto. Eso es correcto. Hay una llamada, cógela, cógela, que estamos al aire. Bienvenidos a la escala del autismo, estamos cerrando. Se fue la llamada. Si pueden llamar, tenemos otra. Buenas noches, saludos. Hay muchas llamadas que se caen. Otra llamada. Bueno, sucede, estamos en vivo, estamos en hipó... Sadia está haciendo lo que puede en ese cuadro, gracias. No, pero mira, desde que entra... Buenas noches, buenas noches. Saludos. Diga, ¿cómo está? Bájale el volumen a la radio, mi amor. ¿Cómo fue? Buenas. Se cayó la llamada, repítala si puede, pero no pueden tener el volumen del radio muy alto. Este es el programa Las Caras del Autismo. Sadia, me indica si no ya da mi ozotis, te quiero agradecer mucho. Porque no eres tú, es todo el grupo de mujeres de damas de negro que tenemos una llamada. Vamos a recibir la gracia, Franklin. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todas? Gracias al señor Bien. Díganos rapidito que nos vamos del aire. Gracias, quería felicitarla por su programa. Y también solicitarles que incluyan en las peticiones el entrenamiento para los profesores nuevos, para los estudiantes. Las 50 horas, perdón, que se la den en terapia para identificar a personas con autismo. Eso puede ayudar mucho. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. República Dominicana, el mundo entero. Estas son las caras del autismo. Miozotis, gracias, porque estar de negro es importante. Se llama denuncia y buscar soluciones. Es correcto. Sadia, te quiero agradecer porque eres el ejemplo de la madre que, aparte de no saber, simplemente dijiste quiero aprender y estás haciendo algo. Públicamente te lo agradezco. República Dominicana y el mundo entero, todos los que hablamos español, hagamos algo. Es nuestro trabajo, es nuestra misión. Aquí estaremos en blanco y en negro. Y también a colores cuando tengamos que anunciar los éxitos logrados. Estas son las caras del autismo. Las caras eres tú que no tienes a un ser querido todavía. La cara somos nosotras, nosotros los padres, las abuelas, amigos y vecinos. Gente como Franklin que está aquí a esta hora de la noche manejando los controles. Gracias a Sol 106.5, necesitamos más programas. No tiene que ser Sofía Lachapel. Tú lo puedes hacer. Necesito yo tu ayuda. Que Dios los bendiga. Buenas noches y será hasta una próxima entrega. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos.